Amigos, ahora nos encontramos en este recorrido de los establecimientos donde se hacía la música tropical en Bogotá. Aquí al fondo pueden ver unas edificaciones, ya no funcionan. Allí quedaban los estudios de Suramericana. Bueno, maestros, ustedes que tuvieron la oportunidad de grabar aquí, cuéntenos, ¿qué recuerdan? Usted, maestro, ¿grabó con quién? ¿Cómo era esto acá? Bueno, yo grabé aquí con la fiesta Tropicomba, con 3 LP más o menos. ¿Ellos grabaron 4 Longplay? Sí, 4, sí, pero uno fue en Ingeson. ¿Ingeson? ¿Ya fuimos? Sí, el resto fue acá. ¿Eso se grababa en bloque, no era así como ahora por partes, sino en bloque, en grupo? Ya cuando la Tropic, ya sí grababa, digamos, por corte. ¿Por sesión o por sesión? Sesión, sí. Sesión, sí. Suramericana, pero esto era un estudio de grabación, no era sello discográfico. Sí, tenía su división. Estudio de grabación suramericana de grabación. Tengo entendido que aquí también grabó las primeras grabaciones del grupo Nietzsche, creo que se hicieron acá. El que grabó, ¿no? No, eso fue en Ingeson, porque yo grabé el primer LP del grupo Nietzsche. Ah, usted grabó eso. El primer Longplay que grabó el grupo Nietzsche, lo grabó el maestro Adolfo Castro. Ahí estaba el pianista que vimos ahora, que era Hernando Sepúlveda, el pianista barranquillero que vive acá en el centro. Maestro Catalino, ¿usted con quién grabó? ¿Qué recuerdas? Aquí grabé con los hermanos de Escobar. Ah, los hermanos de Escobar. Sí, yo puse, los hermanos de Escobar canta Catalino, que soy yo. Sí, a este cantante le grabé yo también. Ah, usted le grabó, ¿ah? Sí, claro. Este es Raúl Santi. ¿Usted hizo grabaciones para él? Sí, aquí venía un Oscar. ¿Quién? Oscar Golden. Oscar Golden. Eso, aquí grabó también, aquí veníamos a grabar. Christopher, bueno, Christopher. Claro, estos grandes artistas de Colombia han pasado aquí por manos de la trompeta de Adolfo Castro. En todo caso, pues hoy en día, pues ya esto aquí es un parqueadero de motos. De motos, en fin, ya. Pero esto funcionó tal vez en los años 60, 70. Billy Pontoni. Billy Pontoni, que hoy va a cantar en la ciudad de Santa Marta con Álvaro González, en la fiesta del mar. O ayer creo que cantaron. Los barritos. Sí. Entonces, bueno, estamos recordando los tiempos de las casas disqueras. Las disqueras. Bueno, fueron tiempos de la Bogotá de los años 60 y 70, tal vez, ¿no? Años 60 y 70. Sesenta y tantos, es más o menos. Sí, suramericana. Aquí. Aquí. El reingulzal, aquí llegó. Era distinto a... Bueno, en Bogotá hubo varias... Al principio, en los años... En los años 40, se grababan, era en los radioteatros. En la Nuevo Mundo, en la que quedaba en la calle 12 entre sexta y séptima. Allí se grabó el tema Te Olvidé. Eso fue grabado el 27 de diciembre de 1953. Señor. Y muchas otras, digamos, emisoras tenían radioteatros. Y allí, se realizaban grabaciones. Pero, poco a poco fueron surgiendo los estudios de grabación. Sí, grabaciones. Porque los estudios antes eran pocos, tenían pocos canales y micrófonos. Sí, como el sello Vergara. Sello Vergara, fuimos ya. Aquí había otros sellos por acá. Había otro en Bogotá, famoso, no recuerdo el nombre. Y de aquí pasó el ingeniero de sonido. Pasó aquí, a un estudio aquí, y fue al frente del Teatro Ruso. No era. Esto fue con... Bueno. Pedro Laza y sus Pelayeros. Eso. La banda Pedro Laza. Esto fue grabado en Medellín, en Disco Fuentes. Entonces, ¿Usted grabó aquí? Sí, claro. Ahí. Miren, amigos. Esto era monofónico. Cuando todavía existía, no había el estéreo. El primer disco estéreo que se grabó en Colombia, lo hizo... Lo realizó Pedro Laza. Pedro Laza. Que fue un longplay que sale así... Yo lo tengo, no recuerdo ahora el nombre. Es como una cumbia. Sí, Pedro Laza. Pedro Laza y sus Pelayeros. Pelayeros. Ahí grababan en Disco Fuentes. Con Toño Fuentes. ¿Usted grabó con Toño Fuentes? Sí, claro. Sí. Bueno, pero esto ya fue en Medellín, no fue en Bogotá. Pedro Laza nunca vino a Bogotá. No, no. No. Pero dejó para la música... Porque aquí en Bogotá también se bailó la música, todavía, de Pedro Laza y sus Pelayeros. Entonces, Bogotá es una ciudad tropical, salsera y de todas las cosas. Claro. Entonces, amigos, el historial de la música tropical en Bogotá es extenso. Nunca podemos abordar la historia de la música tropical en Bogotá. Porque es una ciudad muy extensa, muy gigante. Y aquí pasaron los grandes cantantes y orquestas. Todo esto de Pedro Laza también. Todo esto de Pedro. ¿Ah? El edificio Sport se llama esto. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Nos dicen acá que esto se llama aquí el edificio Sport. Bueno, no sabíamos. Pero estamos localizados en la carrera octava. Sí, abajito de la séptima. Sí, abajito de la séptima. Entre calles 18 y 19. Esa sí. Entonces, bueno, amigos, lo destacado es que aquí, bueno, quedaban los estudios suramericanos. Y ellos grabaron aquí, entonces queríamos hacer la nota. Seguimos en el recorrido. El primer LP. Este fue el primer longplay que grabó el grupo Nietzsche. El grupo Nietzsche nació, fue aquí en Bogotá. A finales de los años 70, 78, 79. 79. 79 por ahí. 79. 80. Estaba Jairo Varela. Jairo Varela. Alexis Lozano, que hacía los arreglos. Estaba Bazán, un cantante que ahora está en Alemania. Bazán. ¿Por qué Bazán? Bazán, Bazán. Bazán cantante. Sí, cantante. Ha llegado, tiene este. Bueno. Los blancos. Miren, aquí está un amigo que nos encontramos ahora, pianista, aquí en el centro. Hernando. Él es Hernando Sepulveda, un barranquillero él. Aquí está Bazán. Ahí está, ahí como invitado especial, invitado especial. Ha invitado especial. Usted grabó aquí. Hay un número que se llama Al Pacito. Al Pacito, ¿cómo es? Bien. Él se lo grabó. Claro. Bueno, entonces miren, Al Pacito. El grupo Nietzsche y el grupo Guayacán nacieron en Bogotá. En Bogotá, sí. Que después, por los años 80, se establecieron en la ciudad de Cali y fue otra cosa. Pero Bogotá, aquí en Bogotá, se fundó la Orquesta de Lucho Bermúdez en 1947. Y voy a aprovechar, ya que estamos aquí, para hacer una mención. En el año 1947, se grabó la primera versión del porro titulado Atlántico. Eso. El arreglo lo hizo el maestro Julio Ojito. Ojito. Ese es el papá de Juventino Ojito, que era el arreglista de Joey Arroyo y que actualmente tiene su orquesta Moczón Mocaná en Barranquilla. Él era de este señor Ojito, de la familia de Polo Nuevo, un municipio de ahí del Atlántico. Señor. Usted conoció al cantante, ¿cómo se llama? Vespasiano. 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 Hernández. Hernández. Eso fue grabado en 1947, antes del Bogotazo, antes de que matara a Jorge Eliezer Gaitán. En 1947, se grabó la primera versión del porro Atlántico. Atlántico. La letra es de un señor de Cúcuta, Víctor Vargas. Víctor Vargas, genial. Y Pacho Galán lo grabó, pero ya en Barranquilla, en Discos Fuentes, no, Discos Tropical, perdón. En 1955, ya cuando Pacho hizo su orquesta con los hermanos Rodríguez Moreno. Con Tomasito, con Pompilio, con Efraín. Y Lucho Rodríguez Moreno. Lucho Rodríguez Moreno. ¿Pompilio? Pompilio, Pompilio. Monco de Manco de Manco de Manco de Manco. Ah, no, pero esos eran de familia de Ali Pérez. Ali Pérez. Ahí le decían los cabezones. Ali Pérez. Entonces, aquí en Bogotá, se grabó, bueno, vino el maestro Julio Ojito a estudiar aquí. Se encontró con uno de los mejores músicos que hemos tenido, como lo fue Alex Tobar. Este maestro vino a estudiar aquí en Bogotá En la Universidad Nacional Y grabaron la primera versión Del Porro Atlántico Tiene la voz Bueno, usted que conoció a este maestro Cuéntenos, ¿cómo era él? Era un gran músico y buena gente No podíamos hablar para aquí en la 19 Usted lo conoció, ¿no? Sí, señor ¿Recuérdeme el nombre? Pespasiano Pespasiano Hernández ¿De dónde era? De Piojo Piojo, Atlántico Piojo Ok, la tierra del gran compositor Me va a decir ahora que Se va, si no está arrancado, yo no sé quién es Bueno, amigos, es que aquí en Bogotá Ha venido muchos músicos del Caribe Quienes hemos contribuido al desarrollo De esta música tropical Y estamos haciendo remembranzas Y reconstruir la historia de la música en Bogotá Es muy difícil Pero bueno, nos aproximamos a algo Para dejar huella, legado De todo esto Esto es un patrimonio Entonces contar con estos dos personajes Que tienen todavía la memoria Quedan poquitos Sabrosos Poquitos maestros de esta música Entonces quería Yo me acuerdo que estoy debiendo un billete Bueno Y le muestro a Edmundo Arias Ah, usted grabó con Edmundo Arias Edmundo Arias era vallecaucano Le decían cabeza de nido Cabece nido Ese era Fue uno de los mejores músicos que tuvimos en Colombia Miren acá Edmundo Arias fue el que grabó La cumbia esa famosa Cumbia del Caribe Para, para, para Para, para, para Hizo la sonora La sonora Cabece nido ¿Se acuerdan? Cabece nido Entonces el Mundo Arias También estuvo aquí en Bogotá ¿Trabajó aquí un tiempo? Un tiempo Bueno, amigos Si es que la historia de la música en Bogotá Es larga Es larga Nunca la vamos a abordar Por completo Y darle gracias aquí a los señores Que nos dejaron hacer el video Gracias Muy agradecido Le hacemos un aplauso Entonces, sí Bueno, entonces amigos Seguimos en el recorrido Para que no se pierda La historia de la música tropical En Bogotá En Bogotá Maestro Riaño, cuénteme ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en la calle 18 Carrera Octava En la esquina Sí A mi espada quedaba La fábrica de discos Sello Vergara Era un sello popular Sí No le podía competir Tanto a Sonolux A Fuentes Por lo tanto Era un señor Que le grababa A cantantes Y contestas Que estaban En formación Como los primeros Vallenatos Y todo eso O sea que aquí grabó Julio Torres Julio Julio Torres Y sus alegres Vallenatos Creo que grabaron Sí Y aquí Como colaboración Con la casa Sello Vergara Y el maestro Jaipel Llano González Grabó Un disco De larga duración Donde estrenó Su única canción Que compuso El maestro Jaipel Llano González Llamada El bolero Si te vuelvo a querer Que le expuso A su señora esposa Eso lo grabó El maestro Jaipel González Jaipel Llano En la casa de la esquina Enseguida Ya, ya Un segundito Perdóneme Vamos a Estamos en la carrera octava Miren Número 1803 Este edificio Que vemos acá Bueno Todo esto está Transformado Obviamente Esto ya Son locales Comerciales Pero para que las personas Se ubiquen Estamos en pleno corazón De Bogotá Miren Estamos aquí A media cuadra De la Avenida 19 Si la Nuevo Mundo Vamos a pasar por ahí Miren acá Todo esto Para que Se ubiquen Miren Todo esto Acá al centro Entonces aquí quedaba Discos Sello Vergara Sello Vergara Ese fue muy famoso Un éxito Por cara y cara Para los discos De 78 Si Entonces el señor Vergara Contribuyó Con los Artistas Que estaban Iniciando Bueno Y aquí al lado Vemos un edificio Si Vamos Un pasaje al fondo Que daba Suramericana De grabaciones Que era donde Se grababan Los comerciales Que después Pasaban En las emisoras Como los de La cabalgata Deportiva Que hizo El maestro Juan Caballero Bueno Ahí todas las voces Venían a grabar Suramericana De grabación Pero aquí grabaron Varias orquestas Si señor De música De salsa De música tropical Los estudios Que había aquí Era Ingezón Que estaba Ahí en la calle Donde Donde está El teatro Al lado Del teatro México Si Y este Suramericana Suramericana De grabación Eran los dos Estudios Que había Los grandes grabadores Que había En el aire Bueno Muy bien Amigos Mire Todo eso Hace parte De la historia De la música Tropical En Bogotá Seguir Igual Al